Más información www.oskazanik.com Más información www.oskazanik.com Más información www.oskazanik.com Pero gracias a Dios va a mí por los gobiernos, por los alcaldes, por los vecinos que hemos luchado. La entrada de aduquinamiento, que son cinco kilómetros, desde la carretera a Esfaltada hasta la comunidad, es aduquinado. Y proyecto de mecánico y de gravedad. Las calles ya están aduquinadas, no como antes. Pero ni por eso no nos falta mandar al instituto, y eso estamos luchando para que un día vamos a tener un instituto. Porque en mi caso, yo iba a estar en el primario, pero ahorita los niños, o los patobos, o la colada, no quedan como los chujeros, porque aquí están en el primario. Entonces, ¡jadí! 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 ¡Jadí!